Oigan, oigan como les suena el corazón a mi vecino, está en vaina, está asustado, asustado y medio, quien te mandó, quien te mandó a meterte con el papá sabor, te hubieras quedado en tu casa, porque aquí con el sabor, no mueres de infarto, te vas con un poco en el corazón. Oigan, oigan como les suena el corazón, a mi vecino, 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 a mi vecino. El jugador espéreo suelta Otro disco es el último uno de final Que solamente lo puedes bailar con el papá sabor La caída creciera de esto A la caída creciera de esto A la caída creciera de esto El jugador espéreo suelta El jugador espéreo suelta El jugador espérense ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Uga! ¡Uga! ¡Ulingue! 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 ¡Ungue! ¡Ulingue! ¡Aspaldados son los mejor! ¡El mejor técnico! ¡El mejor corresponde! ¡Los mejores bichotes! ¡Y un propietario! ¡Que como un bichote lo viste! ¡Vamos a la pistea! ¡Y lo mere enforcementa! ¡Uga!